En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, motivaciones evangélicas y realidades humanas. Ese fue el título de nuestra primera reflexión, que la dividimos en dos partes. Nos damos cuenta que siempre se trata de lo mismo, es decir, Dios y el ser humano, o como a veces se dice un poquito más corto, Dios y el hombre. Entendiendo con esta palabra hombre, pues la especie humana. Dios y el hombre. Y nos damos cuenta entonces que necesitamos una teología que sea más humana, pero también necesitamos una antropología que sea más divina o más teológica. El problema de una teología humana es que, con mucha frecuencia, cuando intentamos humanizar a Dios, lo humanizamos no por el camino por el que Él se hizo hombre, sino que humanizamos a Dios según nuestra escala y según nuestra preferencia. Entonces, esas humanizaciones de Dios, guiadas por nuestra mente, no guiadas por la revelación, fácilmente nos llevan a describir un ideal que incluso se vuelve contra el mismo hombre. A mí me marcó mucho una experiencia de hace bastantes años. De hecho, no había recibido la ordenación sacerdotal. Estaba yo viviendo en un convento nuestro y la persona que nos colaboraba en la biblioteca era una señorita que tenía una serie de problemas familiares graves, conflictos. Hicimos cierta amistad y me llamaba la atención, digamos, como el volumen de violencia que había en la familia de ella y la manera como ella retaba continuamente al papá, a la mamá, se iba de la casa, hacía, deshacía, pero en pleno enfrentamiento. Al mismo tiempo, ella se consideraba lo que ella decía una persona muy espiritual. Ella era una persona muy espiritual y una expresión que utilizaba era yo con Dios no tengo problema. O sea, mi problema está con mi papá, con mi mamá, con mi novio, pero yo con Dios no tengo problema. Entonces, la vida de oración de ella realmente era un poco extraña porque me di cuenta que la oración de ella consistía básicamente en un Dios que todo le aprobaba. O sea, ese es un Dios, un Dios a imagen y semejanza de lo que yo deseo y de lo que a mí me sirve. Entonces, ese es el problema cuando intentamos humanizar la teología. Que al humanizar la teología la humanizamos a nuestro modo. Pero resulta que la teología humanizada ya tiene un nombre, Jesucristo. Jesucristo es la teología humanizada, es la palabra hecha carne. Entonces, el camino de la teología humanizada o de la teología humana realmente nos conduce hacia Cristo. Y por eso nos decía el Papa San Juan Pablo II, decía Dios le revela el hombre al mismo hombre. Esa era frase predilecta de Juan Pablo II, no es original de él. Es una frase que está en la Constitución Gaudium et Spes. Entonces, yo por eso no utilizo tanto el término de una teología humana por lo que ya ha expuesto, porque fácilmente lo que hacemos es imponer nuestra idea y terminamos en realidad rechazando la propuesta de Dios. Entonces, la otra posibilidad, ¿cuál es? Una sana antropología teológica. Y lo que vamos a hacer a partir de este momento es asomarnos algunos principios de esa antropología teológica. Primero, dando un esquema sobre una teoría que presenta San Agustín y que tiene su desarrollo, curiosamente, en una dominica doctora de la Iglesia a la que le debo mucho, que es Santa Catalina de Siena. El esquema trinitario de San Agustín lo toma Santa Catalina, seguramente ya lo encontró en la predicación de su tiempo, y llegó a convertirse como en una columna, una columna de su pensamiento. Y luego vamos a ver ese esquema, cómo lo asume Santo Tomás, y pues con el favor de Dios lo que queremos es encontrar todo eso para qué nos sirve en relación con lo que ya hemos expuesto, es decir, los lugares donde Cristo nos encuentra. Bueno, el esquema que queremos plantear de San Agustín es el esquema de las potencias, la palabra clave ahí es potencias, las potencias del alma, y donde aparecen básicamente tres potencias, tres potencias en el alma humana que la hacen como reflejo y al mismo tiempo la dirigen hacia Dios. Entonces, aquí vamos a necesitar, obviamente, una especie de triángulo, una especie de triángulo porque son tres potencias, y esas tres potencias de las que nos habla nuestro padre San Agustín son la memoria, vamos a ponerla aquí, vamos a poner aquí la memoria, luego tenemos otra potencia en nosotros que es el entendimiento, el entendimiento, la capacidad de entender, entendimiento, y luego vamos a encontrar lo propio de la voluntad. Esas son las tres potencias de las que habla San Agustín. Memoria, entendimiento y voluntad. Hay que observar que estas tres potencias reciben ese nombre, pues, precisamente porque son la manera como nosotros tenemos alguna forma de poder. Se ve muy bien en el entendimiento, el entendimiento nos permite, a través del acto de entender, nos permite adueñarnos de los procesos, de las cosas, al entender las rutinas, al entender los miedos de un animal, se puede llegar a diseñar una estrategia para cazarlo, y el animal pesa tres toneladas y medio, y a mí me hace falta bastante para ese peso, pero yo puedo diseñar una estrategia para cazar a ese animal porque yo entiendo su comportamiento. Así, por ejemplo, en las llanuras de África, antecesores nuestros de hace cientos de miles de años descubrieron algo muy interesante, y es que un animal como una gacela corre más rápido que nosotros, pero se cansa más rápido que nosotros. Entonces, una gacela se puede cazar si uno la persigue suficiente tiempo, si uno la acosa suficiente tiempo, llega un momento en el que el animal, aunque en una carrera corta me puede vencer, en una carrera larga yo lo puedo vencer. Ese es un acto de entendimiento. Entonces, ese fue uno de los métodos predilectos de cacería. Seguramente hemos visto esas imágenes en donde un grupo de cavernícolas, por ejemplo, esa es la imagen que se presenta, atacan con sus flechas, qué sé yo, a un mamut. Parece que esa imagen es un poco forzada. Matar con flechas a un mamut no es nada fácil. Es necesario primero agotarlo. Entonces, un recurso que tuvo el ser humano es ese, el recurso de correr. Resulta que, les cuento para esto, un dato científico interesantísimo, les cuento que la especie humana que tiene mayor capacidad, la especie humana, la especie animal que tiene mayor capacidad de carrera, somos nosotros los seres humanos. Claro, más delgados, pero sí tenemos esa capacidad. Es decir, no hay una especie que pueda correr tanto como nosotros durante tanto tiempo. Somos capaces de superar en carrera, a larga distancia, casi a cualquier especie. O sea que un ser humano le puede ganar a un caballo, sí le puede ganar a un caballo, pero tiene que correr muchísimo y el caballo finalmente se agota. Hay seres humanos que logran cosas absolutamente demenciales, desde mi punto de vista. Todos sabemos que una maratón son un poquito más de 42 kilómetros, pero hay personas que corren mucho más de una maratón. La maratón más larga del mundo tiene cerca de 100 kilómetros. O sea, hay personas que corren 100 kilómetros. ¿Cómo es eso posible para un ser humano? Pues sí, sí es posible, lo hacen. Entonces, cuando yo llego a entender cómo actúa un animal, lo puedo vencer. Cuando yo logro entender cómo funciona el tema de la agricultura, puedo asegurar un sustento. Entonces ya dejo de ser cazador y así sucesivamente. La voluntad obviamente supone un poder. Es más difícil descubrir por qué la memoria supone un poder. La memoria supone un poder porque, en primer lugar, es la que permite que lo que yo aprendí, lo que yo gané, no lo pierdo. Pero, en segundo lugar, la memoria representa un poder porque la memoria es la que me permite permanecer en el ser. Si un día, Dios nos libre, porque esos accidentes suceden, si un día uno se despertara y no se acordara quién es, no podría obrar, no podría actuar. Uno empieza su día sabiendo lo que uno es. Es decir, uno reconecta con lo que uno era antes de dormirse y así sigue. Pero si usted se despertara y no supiera quién es, ni supiera hablar, ni supiera ningún idioma, pues usted quedaría en una condición de absoluta indefensión. Entonces, para San Agustín aparecen estas tres potencias. Este esquema lo hereda Santa Catalina de Siena. Pero San Agustín va más allá, como sabemos. San Agustín dice que estas tres potencias nos conectan con la Trinidad. Es un esquema claramente trinitario. Entonces, a través del entendimiento, vamos a utilizar esta otra tinta, a través del entendimiento yo lo que estoy buscando es sabiduría, estoy buscando la sabiduría, la sapiencia. A través de la voluntad yo estoy buscando amor. A través de la memoria, ¿qué es lo que yo puedo recordar? Yo no recuerdo cosas que no hayan tenido impacto en mi vida. El recuerdo, lo que yo logro recordar, es lo que ha tenido poder. Entonces, el poder es lo propio de la memoria. Y entonces, según ese esquema trinitario, el entendimiento, que es el que busca sabiduría, me lleva hacia el Hijo. La voluntad, que es la que tiende hacia el amor, me lleva hacia el Espíritu Santo. Y la memoria es la que me lleva a reconocer el poder de Dios, nuestro Padre. Entonces, en ese esquema sencillo y bello, uno se da cuenta que las potencias propias del alma humana están abiertas hacia Dios. Es decir, que nosotros llevamos la imagen de la Trinidad en nosotros. Con San Agustín empieza lo que se llama la interpretación psicológica. Llaman a algunos la interpretación psicológica de la Trinidad. Psicológica en el sentido de Sijé, que quiere decir alma. Entonces, la interpretación psicológica es la que dice que el alma humana está hecha a imagen de Dios. Y eso se refleja en que las tres potencias que nosotros tenemos están hechas para Dios. Como ustedes se pueden dar cuenta, esta es una especie de desarrollo teórico de aquella frase demasiado famosa de nuestro Padre Agustín, nos hiciste para ti. ¿Por qué estamos hechos para Dios? Porque yo tengo una inteligencia. ¿Y qué busca mi inteligencia? La sapiencia. ¿Y quién es la sapiencia? Cristo. Yo tengo una voluntad. ¿Qué busca mi voluntad? Pues mi voluntad busca amar y ser amada. ¿Dónde encuentro eso? En el espíritu. Yo tengo una memoria. ¿Qué queda grabado en mi memoria? ¿Qué tiene impacto en mi memoria? El poder. El poder. Lo que ha tenido poder en mi vida. ¿Y dónde encuentro esa fuente última de poder? La encuentro en el Padre Celestial. Entonces, el ser humano está hecho a imagen de la Trinidad. Llevamos la Trinidad en nosotros. Es una bellísima explicación de San Agustín. Bueno, este esquema podríamos decir que es la base de una antropología teológica en San Agustín. Pero resulta que este esquema tiene un cambio, un cambio cuando nosotros llegamos a Santo Tomás de Aquino. ¿Cuál es el cambio fundamental? Pues Santo Tomás no habla de potencias, Santo Tomás habla más bien de facultades, aunque la palabra potencia no es ajena. Y las dos facultades, ahora ya la cosa se reduce. Ya vamos a hablar únicamente de inteligencia y voluntad. Esas dos. Bueno, ¿y dónde queda el tema de la memoria? Bueno, eso lo estudia Santo Tomás. Y para Santo Tomás la memoria pues tiene que ver con el conocimiento. Entonces, es una especie de función derivada de la inteligencia. Yo ahí quedo un poco dividido porque me gusta demasiado el esquema de San Agustín. Además, me gusta demasiado la manera como la expone Santa Catalina y cómo de todo esto, pues saca unas consecuencias hermosísimas sobre lo que significa la vida cristiana y la vida espiritual. Pero, en todo caso, vamos a comentar la parte de Santo Tomás porque a través de Santo Tomás vamos a encontrar también unas claves muy interesantes sobre dónde nos encuentra Cristo. Tal vez la mejor manera de exponer esta parte de la antropología teológica de Santo Tomás es darnos cuenta de que hay dos movimientos fundamentales. Ustedes ven que el movimiento, el esquema de San Agustín es trinitario. El esquema de Santo Tomás es binario. Pero el esquema de Santo Tomás es binario porque se apoya en una realidad hasta cierto punto más simple, todavía más simple que lo que ofrece Agustín. En donde se apoya Santo Tomás. Santo Tomás se apoya en que hay dos movimientos. O sea, uno puede ir o puede volver, algo así parecido, ¿no? Uno puede traer el mundo hacia sí o uno puede ir hacia el mundo. Entonces, el esquema de Santo Tomás es binario básicamente por eso, porque se apoya en esos dos movimientos. Yo puedo traer las cosas a mí o yo puedo ir a las cosas. Por eso es un esquema binario. Esa palabra binario la vamos a poner por aquí. Vamos a poner por aquí la palabra binario. Y entonces nos damos cuenta de que hay dos posibilidades. Una posibilidad, dijimos, es que yo puedo traer las cosas hacia mí. ¿Qué es traer las cosas hacia mí? Eso es lo propio de la inteligencia, según Santo Tomás. Es decir, cada vez que entendemos algo, lo hacemos nuestro, lo traemos hacia nosotros. Entonces, cuando ya yo entiendo cómo funciona ese aparato, ya como que es mío, ya lo tengo aquí en mi cabeza. Y de hecho, si me dan oportunidad, en otra parte yo puedo hacer el mismo aparato. Ya entendí cómo se hace este truco de carpintería, ya entendí cómo se hace esta siembra, ya entendí cómo se resuelve o se sana esta enfermedad. Y lo que yo voy entendiendo, lo voy haciendo mío. Bueno, esa expresión la toma Santo Tomás de Aquino, del filósofo de Aristóteles, que dice, el alma es de alguna manera todas las cosas. Ánima es quodomad quodamodo omnia. El alma trae todo hacia sí. Entonces, ese es el traer hacia nosotros, el poseer. Entonces, vamos a poner aquí la palabra atraer. La otra posibilidad es que yo vaya. Por ejemplo, si tengo sed y veo el vaso de agua, a mí no me sirve entender el agua. Yo tengo que ir hacia el agua, ¿cierto? Tengo que ir hacia el agua, tengo que tomar el agua, porque entender el agua no me quita la sed. Tengo que ir. Entonces, el movimiento que va de las cosas hacia mí, el movimiento por el cual yo me apropio de las cosas, eso es lo propio de este atraer. Y la otra posibilidad, ¿cuál es? La otra posibilidad es ir. La otra posibilidad es ir. Entonces, por eso es binario, porque esas son las dos cosas. Uno o va o viene. Entonces, ahí está el esquema binario. Yo atraigo las cosas y las hago mías a través de la inteligencia. La inteligencia es la que me permite ese entender y traer las cosas hacia mí. Entonces, aquí va a aparecer la inteligencia. Mientras tanto, me doy cuenta que el ir, el ir supone un acto de voluntad. El ir supone que yo, que yo decido que es necesario ponerme en movimiento. Entonces, el atraer y el ir. Y ese atraer es lo propio de la inteligencia y el ir es propio de la voluntad. Bueno, de un modo más técnico, podríamos decir que ese atraer corresponde al entender y ese ir corresponde a una palabra que es bien importante. Y esa palabra en el esquema de Santo Tomás es la palabra apetito. Vamos a poner aquí la palabra apetito. ¿Por qué es importante esta palabra? Porque llámase apetito a todo aquello que es capaz de ponerme en movimiento. Entonces, tenemos apetitos que son orgánicos, que son fisiológicos, como lo de la sed. Ese es un apetito orgánico. Pero tenemos distintas clases de apetitos. Y entonces, aquí viene una distinción crucial. Y es que tenemos apetitos que no dependen de la voluntad. No depende de mi voluntad sentir sed. No depende de mi voluntad, de mi decisión sentir sueño. Eso no depende de mi voluntad. Pero en cambio, si yo digo, necesito mejorar griego, necesito mejorar mi calificación de griego, para eso sí puedo utilizar mi voluntad. Entonces, hay apetitos que son como puramente orgánicos, fisiológicos, que tienen que ver con nuestra realidad corporal. Y hay apetitos que, en cambio, tienen que ver, no solamente con mi cuerpo, con mi realidad orgánica, sino con una especie de análisis, con una especie de conocimiento. Entonces, viene una clasificación clave en la antropología de Santo Tomás. Y es que hay apetitos que son puramente orgánicos o conectados con nuestro cuerpo. Y hay otros apetitos que tienen que ver con nuestra voluntad. Entonces, la voluntad queda definida. Fíjate que hay que reclasificar aquí, porque entonces vamos a tener un apetito que conecta con la voluntad. Ese es nuestro ir. Hay un apetito que conecta con nuestra voluntad, que es el apetito inteligente. Entonces, el apetito inteligente, fíjate, aquí está la inteligencia. Apetito inteligente es la voluntad, quiere decir que la voluntad surge del hecho de conocer algo que es bueno y ponerse en marcha. O sea, primero desearlo y luego ponerse en marcha para que eso suceda. Ese es el apetito inteligente. Los otros apetitos tienen más que ver con realidades orgánicas o son apetitos mixtos, ¿no? Por ejemplo, pensemos en la ira o pensemos en el miedo. El miedo es el ejemplo más típico. Si Dios nos libre, empieza esto a temblar y empiezan a caer pedazos de techo, pues uno siente miedo. No porque uno se proponga tener miedo, no porque uno quiera tener miedo, sino porque se da cuenta que está siendo amenazado. Entonces, lo que hay que retener de esto es que hay un apetito inteligente el apetito inteligente es la voluntad y los otros son apetitos más bien orgánicos que están conectados con nuestra realidad corporal. El tema está en que estos apetitos conectados con nuestra realidad orgánica son los que él estudia en su famoso tratado de las pasiones. Y la parte más olvidada o de las más olvidadas de la antropología teológica es esa parte de las pasiones. Es decir, necesitamos recuperar esta parte orgánica porque nosotros no somos espíritus puros. Eso quiere decir que el desconocimiento de la realidad de las pasiones hace que nosotros seamos, en cierto sentido, irreales en nuestras decisiones, en nuestros deseos. ¿Qué pasa cuando no se le da importancia a esos apetitos de tipo orgánico, que es donde van a aparecer las pasiones, luego vamos a hacer una clasificación interesantísima sobre las pasiones, eso será en nuestra próxima charla. Pero, ¿qué pasa cuando uno no toma en cuenta eso? Que cuando uno se queda únicamente con el apetito intelectual, o sea, el apetito de la voluntad, entonces lo que sucede es que uno empieza a desear cosas buenas, cosas que son buenas, pero cosas que no logran conectar con nosotros porque nuestra realidad es también corporal, orgánica, anímica, fisiológica, nerviosa, hormonal, histórica, y todas esas palabras tienen que ver con el cuerpo. Entonces, cuando uno no toma en cuenta los apetitos orgánicos o los apetitos corporales, los que conectan con nuestro cuerpo, es decir, nuestras pasiones, la falta de conocimiento o de valoración de nuestras pasiones hace que se produzca una fractura en nosotros entre un mundo de ideales, que sería lo que yo intelectualmente veo como deseable, y un mundo de realidades que es que yo por dentro me siento triste o me siento indignado o me siento asustado o cosas parecidas. Esas palabras, palabras como me siento triste, me siento desanimado, me siento indignado, o me siento feliz o me siento gozoso también, o sea, pueden ser negativas o positivas, esas expresiones son las que conectan con mi cuerpo y son las que conectan con mi historia. Y cuando uno no toma en cuenta esa parte que es corporal, orgánica, emocional, sentimental, todo eso tiene que ver con tu cuerpo, cuando no tomas en cuenta esa parte que es orgánica, corporal, hormonal, nerviosa, sentimental, emocional, cuando no conectas con todo eso, entonces ¿el bien en qué se convierte? Se convierte en un bien abstracto, se convierte en un ideal. Y cuando eso sucede, entonces ¿qué pasa? Que ahí pasa uno al lenguaje del qué bonito sería. Qué bonito sería. Yo me acuerdo cuando era niño había un padrecito que iba con alguna frecuencia a celebrar misa allá en nuestra parroquia y era el padre del qué bonito sería. Qué bonito, qué bonito sería que los hijos respetaran a los papás, qué bonito, qué bonito sería y se queda uno en el qué bonito sería. Dicho de otra manera, la respuesta a partir de la antropología teológica de un santo Tomás de Aquino, la respuesta a esa conexión entre el mundo de los ideales, que es el mundo del apetito intelectual, el bien que yo alcanzo a reconocer y deseo, la conexión entre el mundo de los ideales, que es el mundo del apetito intelectual, y mi vida, ¿en dónde se da? Se da en el mundo de las emociones, los sentimientos y las pasiones. Si observas los evangelios, te das cuenta que esto tiene demasiado sentido. Ninguna persona que se encuentre con Cristo, ninguna persona que se encuentre con Cristo, estábamos hablando de encuentros con Cristo en nuestra reflexión anterior, ninguna persona que se encuentre con Cristo tiene un encuentro puramente intelectual, eso no existe, eso no existe en la Escritura. El encuentro con Cristo, ¿qué produce? En algunas personas produce miedo, por ejemplo, Pedro, cuando vio que las dos barcas casi se hundían por la cantidad de pescado, estaba muerto de asombro, se arrojó a los pies de Cristo y le dijo, apártate de mí, que soy un pecador. Pedro no estaba haciendo un análisis puramente intelectual, Pedro estaba lleno de asombro, podríamos decir, de miedo, otros en cambio sienten ira, como por ejemplo Juan capítulo 11, en el capítulo 11 de San Juan leemos que cuando se dan cuenta los fariseos que Cristo ha resucitado a Lázaro, se llenan de ira y empiezan a buscar la manera de acabar con Cristo y de rematar a Lázaro, literalmente rematarlo, ya se había muerto, lo resucitan y ahora va a matarlo, hombre, eso ya es extrema crueldad, matar a un resucitado o a un revivificado, eso es extrema crueldad, entonces los encuentros con Cristo siempre están marcados por ese mundo de sentimientos, de emociones y ahí es donde fracasan también muchas renovaciones en la iglesia, ¿por qué? porque usted tiene emociones hermano, porque usted tiene, ¿sabe una emoción que uno tiene? tristeza, esa es una de las emociones que uno tiene, en su estudio de las pasiones, un estudio es la tristeza, tristeza que en el mundo medieval significaba muchas cosas, significaba también la melancolía, pesimismo, una especie de sensación de derrota, entonces, ¿qué pasa? que si yo quiero que usted renueve su vida y usted es una persona que está pasando por un tiempo de tristeza, usted se siente triste, se siente decepcionado, se siente en el piso y yo únicamente lo que hago es plantearle a usted, mire el ideal, el ideal, mire lo que tenemos que ser, lo que tenemos que ser, pues usted se fractura, porque usted dice, el apetito intelectual, la voluntad, puede querer eso, pues sí, yo que más quisiera, que una comunidad donde la gente fuera santa y predicara y confesara y todos unidos y todos estudiosos y todos generosos y todos buenas personas, eso yo también lo quiero, pero, pero llevo un lastre, entonces no podemos entrar en procesos de revitalización, en procesos de renovación, sin hacer el verdadero inventario de nuestro mundo orgánico, pero acuérdate que el orgánico no es únicamente huesos, tendones, nervios, no, nuestro mundo orgánico es todo lo que conecta con nuestro cuerpo directamente, y ahí están que, lo que en la teología medieval llamaban las pasiones, y que nosotros conectamos con emociones, sentimientos, estados de ánimo, etcétera, esa es la importancia que tiene este tema, o sea, nosotros no queremos hacer aquí simplemente un estudio teórico, lo que queremos es ver cómo resulta imposible, una verdadera renovación interior, si nosotros no tenemos en cuenta ese factor emocional, cada persona que se encontró con Cristo, tuvo que tomar una decisión, tuvo que enfrentarse a un tipo de emoción, el mismo Cristo, cuando habla del Evangelio, acuérdate que lo compara con algo que produce una emoción, ¿recuerdas esas parábolas del reino? ¿a qué compararemos el reino de Dios? se parece a un comerciante de piedras finas, ¿de qué? de perlas finas, que cuando encuentra una de gran valor, va, vende todo lo que tiene, y la adquiere, ese no está guiado simplemente por una decisión, de hecho Cristo dice en esas parábolas, la alegría, la alegría del que encontró la mujer aquella que se le había perdido una moneda, y cuando encuentra la moneda, llama a sus vecinas, a sus amigas y dice, encontré mi moneda, encontré mi dragma, entonces la parte emocional, la parte sentimental, la parte anímica, la parte orgánica, es la pieza que suele faltar cuando nosotros intentamos nuestros procesos de renovación, esa parte no la ventilamos, esa parte no la tratamos, esa parte no la sacamos a luz, y entonces ¿qué pasa? que bajo el peso de la tristeza, bajo el peso de la indignación, bajo el peso del desánimo, bajo el peso del miedo, a mí me plantean una serie de cosas, mira que ahora va a suceder esto, y entonces vamos a hacer, bueno sí que les vaya bien, uno automáticamente se retira, uno automáticamente da un paso al costado, ¿por qué? porque esa es una de las características, de ese mundo emocional, de ese mundo afectivo, ¿cuál es la princesa y reina, de todas esas pasiones, cuál es la que está ahí en el centro? el amor, pero es que resulta que el amor, existe en Santo Tomás, el amor existe aquí, como realidad orgánica, que está en las pasiones, el amor existe como decisión en la voluntad, el amor existe como don de Dios, o sea la palabra amor, tiene una serie de acepciones en Santo Tomás, pero refiriéndose al amor, aquí como realidad orgánica, quiere decir pues, aquello que me hace palpar, que me hace esperar, que me hace desear un verdadero bien, eso es lo que significa ese amor, entonces ¿qué pasa? fíjese el drama tan tremendo, que cuando le están planteando a uno, una renovación comunitaria, pero realmente no se trata, esa parte emocional, esa parte pasional, sentimental, etcétera, cuando esa parte no se trata, ¿qué hace la gente? la gente va empezando a poner, una resistencia pasiva, es decir eso realmente, pues que les vaya bien allá a ustedes, pero como el alma no puede vivir sin amor, decía la amiga de Siena, como el alma no puede vivir sin amor, entonces usted termina enamorándose, de una botella, enamorándose de una cuenta bancaria, enamorándose de algún ser humano, entonces ¿por qué? porque usted está buscando ahí su consuelo, ahí está buscando esa parte que no fue tratada, entonces la primera enseñanza, que sacamos de esta exposición binaria, de la antropología teológica de Tomás, es que cuando nosotros descuidamos los apetitos, que conectan directamente con nuestro cuerpo, llamados aquí orgánicos, cuando nosotros descuidamos esos apetitos, que están representados por el mundo de las pasiones, los sentimientos, las emociones, entonces producimos una fractura en nosotros, y esa fractura nos lleva a qué, esa fractura nos lleva a que nos quedamos, por una parte con ideales, y por otra parte con realidades, y nos pasamos a la religión del, qué bonito sería, qué bonito, la religión del qué bonito sería dura, hasta más o menos una hora antes de que uno se muera, faltando una hora pasa a ser otra religión, qué bonito hubiera sido, qué bonito que yo hubiera vivido en una comunidad, que hubiera vivido su ideal, qué bonito era el carisma, bueno, ahí les dejo su pinche carisma, y ya se muere la persona, entonces fíjate que tenemos una clave muy interesante, una clave muy interesante, y esa clave muy interesante es, necesitamos repasar el mundo, un mundo emocional, pasional, sentimental, necesitamos repasar ese mundo, no es casualidad que algunos grupos, en el trabajo que hicimos, hablaban de la parte afectiva, es apenas natural, cuando nosotros, cuando nosotros nos saltamos esa parte, del apetito orgánico, cuando nos saltamos esa parte, pues sucede lo mismo, que a la persona que tiene sed, y nosotros queremos darle explicaciones, o tiene sed y le decimos, acuéstese y se le pasa, o tiene sed y le decimos, no te preocupes, yo seré tu amigo por siempre, y el otro dice, bueno, y de aquello, ¿qué? es decir, estas cosas no se pueden, estas cosas no se pueden traducir la una a la otra, la una a la otra, mire, hay un artículo, hay un artículo muy interesante, en este portal católico, que se llama Aleteya, aleteya.org, ahí hay un artículo muy interesante, que tiene los consejos, de Santo Tomás de Aquino, para vencer la tristeza, y de las cosas más interesantes, que la gente tiene la idea, que Santo Tomás, lo único que hacía, era pensar más allá, de la estratosfera, mire, es un hombre tan aterrizado, en su psicología, una de las cosas, que él dice que es buena, para la tristeza, que es buena para la tristeza, dice, algún tipo de consuelo corporal, como puede ser, por ejemplo, una comida, cuántas personas, y eso es real, cuántas personas, cuando están así, como un poco bajas de ánimo, dicen, bueno, yo creo que hoy me merezco, un buen pedazo de chocolate, una cosa así, ¿no? Bueno, pues Santo Tomás, lean ese artículo, está en aleteya.org, usted lo puede buscar ahí, tristeza, o santo tomastristesa, aleteya.org, y encuentra eso, o sea, Santo Tomás, era muy realista en esto, no se pueden dar respuestas, de voluntad abstracta, de voluntad, de pura inteligencia, y voluntad, no se pueden dar respuestas, a las necesidades orgánicas, le voy a dar otro ejemplo, otro ejemplo, hay momentos, hay momentos, en que usted, por ejemplo, puede encontrarse, en una situación tal, como nos ha pasado, los que hemos perdido, seres muy cercanos, ¿no? Eso, en mi familia, por ejemplo, tal vez de lo más duro, hace unos siete años, murió mi mamá, uno en esas circunstancias, uno no necesita, alguien que le diga, mira, me encontré este libro, de Bertolt Brecht, sobre la muerte, uno no necesita eso, en ese momento, en otro momento, puede ser muy interesante, pero lo que yo necesito, hay probablemente, que es, un abrazo, de un buen amigo, eso tal vez, es lo que yo necesito, tal vez, lo que yo necesito, es alguien que llore conmigo, entonces, cada necesidad, tiene su propia respuesta, y el tratar, de mezclar los niveles, no funciona, porque cuando uno omite, ese nivel importante, que es el de emociones, sentimientos, pasiones, todo ese tipo de realidades, cuando uno omite ese nivel, lo que sucede, es que simplemente, las cosas quedan abstractas, entonces, ahí dice uno, no, pues sí, interesantísimo, el carisma interesantísimo, bellísimo, pero, eso, quien sabe, quien lo vivirá, eso se pudo vivir, en otros tiempos, pero en nuestro tiempo, no se puede vivir, los que más sufren, con eso, son los promotores vocacionales, por eso, hemos descubierto, en una breve estadística, que tuve ocasión de hacer, hemos descubierto, que las personas, que entran en crisis vocacional, más fuertes, son los promotores vocacionales, ¿por qué? ¿por qué le pasa eso? Fíjese que esto nos explica, ¿por qué? Porque el promotor vocacional, tiene que vender, ¿qué? Vende la idea, entonces, yo le voy a contar a usted, ¿cómo es la fraternidad? La fraternidad, consiste, en que nosotros, nos aceptamos, y nos acogemos, como hermanos, en eso suena el teléfono, salen cucarachas, sapos, dragones, de ese teléfono, una vaciada, del superior, ustedes llaman prior, al superior también, ¿no? Una vaciada, del prior ahí, y entonces, bueno, cuelga la llamada, bueno, sigamos hablando, de la fraternidad, entonces, la persona, claro, esa es la fractura, esa es la fractura, yo les comento aquí, cierto, pero que no salga de nosotros, y de las personas, que vean este video, yo les comento aquí, que una de las comunidades, que yo en un momento dado, consideré, y es una comunidad, que yo respeto, ni más faltaba, fueron los eudistas, y entonces, pues yo fui, y hablé con el promotor vocacional, de aquella época, obviamente, de los eudistas, una persona, con una capacidad de venta, impresionante, es decir, ya yo, estaba empezando a pensar, que realmente, no hay nada mejor, en esta tierra, que ser eudista, pero de todas maneras, dije, no, esto no se puede uno precipitar, él mismo me recomendó, tómese su tiempo, ore, mientras yo estaba tomándome, mi tiempo, y orando, él se salió de la comunidad, entonces, por eso, por eso, por eso le digo, que cuidado, eso hay que orar por la gente, porque, se nos producen, esa clase de fracturas, entonces, resumamos, lo que hemos hecho, hasta ahora, lo que hemos hecho, hasta ahora, es recordar, el bellísimo, esquema trinitario, de la antropología, de San Agustín, que es el que inaugura, la interpretación psicológica, de la Santa Trinidad, y el ser de Dios, en segundo lugar, hemos empezado, a asomarnos, a la antropología, de Santo Tomás, que sigue un esquema, no trinitario, sino binario, a partir del ir y el venir, a partir de la inteligencia, y la voluntad, pero al llegar a la voluntad, nos hemos dado cuenta, algo muy interesante, y es que la voluntad, como tal, es un apetito inteligente, pero no es, o sea, un apetito marcado, por la inteligencia, pero no es, el único apetito, porque hay apetitos, que están conectados, con nuestra realidad, corporal y orgánica, y esos apetitos, son los que tienen que ver, con pasiones, emociones, sentimientos, y luego hemos visto, que es muy peligroso, omitir ese mundo, emocional, ese mundo, de los sentimientos, yo estuve hablando, precisamente, porque siempre, los he querido mucho, estoy hablando hace poco, con un eudista, ustedes saben, que el carisma original, de ellos, es la formación, de sacerdotes, y me decía, una cosa tan sabia, este padre, de esos que llevan, pues años, años, en el camino, que tal vez, ya han recogido mucho, me decía, él mire, nosotros, en la formación, de sacerdotes, quizás, hemos avanzado mucho, en dar clases, en eso hemos avanzado mucho, en dar buena bibliografía, en eso hemos avanzado mucho, en métodos, de pedagogía, hemos avanzado mucho, pero, quien se está, preocupando, de las destrezas, necesarias, para afrontar, el mundo, de las emociones, el mundo, de los sentimientos, el mundo, de las pasiones, esas cosas, muchas de esas cosas, no se pueden resolver, en clase, donde está una clase, o tal vez, ustedes son más afortunados, que yo, pero yo por lo menos, no recibí ninguna clase, que fuera, bueno, hoy vamos a hablar, sobre el manejo, de la tristeza, hoy vamos a hablar, sobre cómo, hay que trabajar, el deseo, porque otra, de las pasiones, es, desiderium, el deseo, el deseo, entonces, que pasa, que toda esa parte, emocional, sentimental, toda esa parte, que conecta, con nuestro ser, orgánico, queda, sin cultivo, toda esa parte, queda sin formación, y cuál es la gravedad, pues la gravedad, está en que luego, esa persona, llega a su diaconado, creo que por ahí, había unos diáconos, en una época, aquí hay uno, y no me acuerdo, dónde está el otro, hay dos, y entonces, la persona, llega a su diaconado, llega a su presbiterado, y qué le pasa, cuando llega a su presbiterado, pues le pasa, que todo su mundo, de emociones, sigue ahí, porque es que eso, es parte de nuestra naturaleza, cuando usted, entró a la vida religiosa, usted tenía, por ejemplo, pies, tenía glándula pineal, tenía tiroides, cierto, tenía lóbulo, derecho, en, o lóbulo frontal, en su cerebro, con lo que usted entró, usted sigue, entonces, así como esas partes, corporales suyas siguen, su estructura emocional, sigue, entonces, con el debido respeto, escúchenme, sobre todo, los que son formadores, yo he tenido, alguna pequeña experiencia, en formación, en mi comunidad, esa parte, es la que más, está fallando, esa parte nuestra, esa parte, de la formación, del deseo, la formación, de la emoción, la formación, del sentimiento, entonces, nosotros, somos hasta buenos, para dar clases, decía el eudista aquel, somos buenos, para dar clase, espera y le voy a explicar aquí, mire, la castidad, funciona de esta manera, tal, llenamos todo el tablero, ese grande, y al final, como fruto, de todo eso, todo converge, en que usted, su merced, va a ser casto, eso, todo, todo, concluye, en que usted, finalmente, va a ser casto, pero resulta, que si todo eso, está bueno, todo eso, está muy bien, es bellísima, toda la castidad, los ejemplos, de castidad, todos esos, son preciosos, pero si la persona, no sabe, cómo manejar, su deseo, su tristeza, su alegría, porque hay veces, que da alegría, no, eso también, hay veces, que da alegría, por ejemplo, a uno en la comunidad, todo el mundo, lo considera, gordo, feo, calvo, y resulta, que usted, va por allá, a una misión, y alguien, le sonríe, y dice, no, es que tu manera, de explicar, ahora si entendí, el evangelio, ah, entendió, el evangelio, yo logré, que ella entendiera, el evangelio, y entonces, usted se llena, eso pasa, en las misiones, hay que tener, mucho cuidado, con esa gente, en las misiones, porque, entonces, la persona, se llena, de alegría, porque hubo alguien, que no, no se quedó, en que yo soy, feo, gordo, calvo, barrigón, cierto, mal color, no, yo soy, yo soy una persona, yo soy una persona, hasta simpática, según la versión, de esa alegría, y uno no sabe manejar, esa alegría, bueno, ese es el mensaje, que tenemos hasta ahora, vamos a terminar, esta parte, vamos a terminar, esta parte, comentando, según santo Tomás, cuáles son, las funciones básicas, de estas facultades, de la parte, de la inteligencia, de la parte, de la voluntad, y hasta ahí, vamos a llegar, en la parte, de esas facultades, porque resulta, que lo que a nosotros, en este encuentro, más nos va a interesar, no es lo que viene, de aquí para abajo, ni lo que viene, de aquí para abajo, la parte, que más nos va a interesar, es esta, que está en este rinconcito, la parte orgánica, emocional, sentimental, afectiva, esta es la parte, que más nos va a interesar, porque es la parte, más olvidada, pero para no dejar, el tema, así incompleto, esos son los puros, complejos de profesor, entonces vamos a, redondear, esta parte, de inteligencia, y de voluntad, porque ciertamente, a través, de esa inteligencia, y voluntad, nosotros, logramos, apropiarnos, de nosotros mismos, cuáles son, los grandes bienes, mire, los grandes bienes, según nuestro, nuestro querido, doctor común, según santo Tomás de Aquino, podemos agrupar, los grandes bienes, de la inteligencia, en cuatro, y los grandes bienes, de la voluntad, en otros cuatro, cuáles son, los grandes bienes, de la inteligencia, bueno, la inteligencia, nos permite, vamos a analizarlo, con respecto, a nosotros mismos, con respecto, al mundo, con respecto, al prójimo, y con respecto, a Dios, por eso salen, cuatro bienes, con respecto, a mí mismo, con respecto, al mundo, con respecto, al prójimo, y con respecto, a Dios, entonces, con respecto, a mí mismo, lo representamos, lo representamos, con esta flecha, que hace, esta operación, con respecto, a mí mismo, que es lo que me brinda, la inteligencia, pues la inteligencia, me brinda, la conciencia moral, la conciencia moral, entonces, eso significa, que la inteligencia, me ayuda, a ser honesto, con respecto, a lo bueno, y con respecto, a lo malo, el encuentro, con mi propia verdad, me lleva, a descubrir, mire, finalmente, yo, no me puedo, decir mentiras, como decía, San Juan Pablo II, en el recinto, más profundo, de su conciencia, cada uno, termina por escuchar, la voz de Dios, o sea, realmente, la verdad, más profunda, sobre mí, me lleva, al descubrimiento, de lo que es realmente, bueno, de lo que es realmente, malo, bueno, con respecto, hablemos, cuál es el siguiente, que aparece aquí, con respecto, al mundo, con respecto, al mundo, lo representamos, con esta flechita, que baja, porque es una flecha, de dominio, entonces, que nos permite, con respecto, al mundo, la inteligencia, nos permite, apropiarnos del mundo, y nos permite, el dominio, sobre la creación, acuérdense, que la palabra dominio, según la escritura, según dominio del mundo, la palabra dominio, según la escritura, viene de dominus, que quiere decir, ser señor, y por consiguiente, el dominio del mundo, no es ser el tirano del mundo, no es ser el déspota, de la creación, sino ser señor, y ser señor del mundo, es ser con el mundo, con la creación, como Dios es con la creación, es asumir, en nosotros, la actitud, que Dios tiene, con respecto a su creación, por eso es tan bella, esa expresión, que ya han utilizado, Benedicto, y el Papa Francisco, el cuidado, y el cultivo, cuidado y cultivo, de la creación, entonces, es dominio del mundo, no nos dejamos dominar, del mundo, haciendo ídolos, de las cosas creadas, no, nosotros dominamos, pero dominamos, no es, no somos depredadores, del mundo, no somos explotadores, y responsables, del mundo, sino que nosotros, somos señores del mundo, señores, a imagen del único, que es señor, que es Dios, entonces, con respecto al mundo, tenemos el dominio del mundo, con respecto al prójimo, lo representamos, con estas flechitas, que indican la mutua relación, que es lo que permite, la inteligencia, con respecto a nuestros hermanos, permite el lenguaje, entonces, permite que yo pueda asomarme, a tu realidad, a tus puntos de vista, a lo que tú crees, a lo que tú sufres, a lo que tú buscas, entonces, aquí está el lenguaje, el lenguaje de alto nivel, ese es el lenguaje, de alto nivel, lenguaje abstracto, es decir, lenguaje que va más allá, de las comunicaciones elementales, que tienen los animales, y el último, es con respecto a Dios, que nos permite, la inteligencia, con respecto a Dios, pues eso lo representamos, obviamente, con la otra flechita, hacia arriba, y eso, lo que nos permite, es tener noticia de Dios, tenemos noticia de Dios, entonces, nuestra inteligencia, nos permite cuatro cosas, con respecto a nosotros mismos, nos da finalmente, una conciencia moral, con respecto al mundo, nos da dominio del mundo, con respecto al prójimo, nos permite comunicarnos, y con respecto a Dios, nos da noticia, noticia de Dios, esas son, esos son los bienes, los grandes bienes, que la inteligencia, trae a nosotros, y a través de esos bienes, nosotros podemos atraer, todo esto, podemos atraer, todas esas realidades, entonces, yo puedo atraer, con respecto a la conciencia moral, que es, es como atraer, como sacar a luz, lo que hay en la profundidad de mí, lo puedo atraer, lo puedo sacar de mí, entonces, en el fondo, esas preguntas, tan profundas, tan bellas, tan existenciales, de San Agustín, dime Señor, quien soy, muéstrame quien soy, que yo me conozca, que yo te conozca, ese es el deseo ese, que salga mi verdad, que soy yo en realidad, dime quien soy yo para ti, o dime, quien eres tú para mí, ese tipo de preguntas, de San Agustín, preciosas, con respecto al dominio del mundo, se ve muy bien, entendemos las cosas, nos apropiamos de ellas, con respecto al lenguaje, yo tomo, esa realidad tuya, y la hago mía, tu dolor, ya no es solo tuyo, también tu dolor es mío, tu preocupación, no es solo tuya, también es mía, con respecto a Dios, nosotros, tenemos esa noticia, de Dios, y de alguna manera, nos, nos que, nos adueñamos, de ese tesoro, especialmente, a través de su palabra, no porque nosotros, lo podamos, sino porque, que Él se dona a nosotros, entonces, esos son los bienes preciosos, que la inteligencia, da, para que nosotros, podamos realizarla, en plenitud, y con respecto a la voluntad, a ver, que sucede, con respecto a la voluntad, el acto propio, de la voluntad, es, el buscar el bien, el acto propio, de la inteligencia, es buscar la verdad, el acto propio, de la voluntad, es buscar el bien, entonces, que podemos decir, que hace la voluntad, pues hacemos el mismo esquema, no, entonces, con respecto a nosotros mismos, que hace la voluntad, con respecto a nosotros mismos, la voluntad, lo que hace, es darnos la capacidad, de esculpir, la propia vida, nosotros, esculpimos, esculpir, la propia vida, eso quiere decir, que, nosotros podemos, darle una forma, a nuestra vida, no estamos condenados, a hacer lo que fuimos, podemos, podemos realmente, podemos realmente, darle otro rumbo, con respecto, sigamos por aquí, a ver que más encontramos, con respecto a, con respecto al mundo, que podemos hacer nosotros, con respecto al mundo, pues podemos modificarlo, podemos cambiarlo, de hecho, lo transformamos, eso es lo que sucede, a través de todo, lo que nosotros llamamos, tecnología, entonces, aquí encontramos, ese es, ah no, ahí me equivoqué, la flecha, la flechita esta, es hacia abajo, y ahí lo que, hacemos es la modificación, cierto, la modificación, del mundo, a través, especialmente, de la tecnología, con respecto, a nuestros hermanos, esto es bellísimo, porque con respecto, a nuestros hermanos, aparecen dos realidades, se hace posible, la abnegación, y se hace posible, la caridad, la abnegación, es la renuncia, a algo, que yo, hubiera podido, utilizar, o disfrutar, o sea, yo renuncio, a algo mío, renuncio, a mi comodidad, renuncio, en un caso extremo, hasta la propia vida, cuántas personas, en un momento dado, por salvar a otros, renuncian a su vida, en esta, espantosa, matanza, que se presentó, en la ciudad, de Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos, una cosa, que impactó mucho, fueron las personas, que incluso, se ponían como escudo, no sabiendo, de dónde venían, los disparos, las personas, algunos, por ejemplo, cubrían, padres que cubrían, a sus hijos, o amigos, cubriendo a sus amigos, o sea, que me disparen a mí, que me maten a mí, pero que no te maten a ti, ese es un acto, de voluntad, ese es un acto, precioso, de voluntad, es la conciencia, de que eres, tan valiosa, eres tan valioso, para mí, que no tolero, que te hagan daño, entonces, me voy a sacrificar yo, entonces, ahí aparece la abnegación, y ahí aparece también, la verdadera caridad, hace poco, en el oficio de lectura, estamos, estas últimas semanas, hemos estado oyendo, el sermón de los pastores, de San Agustín, y ahí surge, un ejemplo, perfecto, de esto que estamos diciendo, estamos en la parte, del prójimo, estamos en la parte, del prójimo, y entonces, dice San Agustín, que cuando salimos, dice él, en busca de la oveja extraviada, a veces la oveja dice, no, yo quiero seguir como estoy, la oveja dice, yo no quiero que me salven, yo no quiero que me cambien, y dice ahí, por amor a ti, te contradigo a ti, o sea, escojo, que me trates como enemigo, porque te amo, eso es caridad, es decir, va más allá, va más allá, de la simple conveniencia, va más allá, de la ventaja, esa es la caridad, entonces la caridad, surge de una conciencia, por eso fíjate, que la voluntad, es apetito inteligente, surge de una conciencia, tan clara, del bien, de la otra persona, que aunque tú, me trates mal, aunque tú, me trates como enemigo, yo tengo conciencia, de que esto, te hace bien, entonces, esas dos palabras, tenemos que ponerlas ahí, con respecto al prójimo, tenemos las dos palabras, que son la abnegación, cierto, la renuncia, a un bien propio, y la caridad, que es la búsqueda insistente, en el bien del otro, incluso con el sacrificio, están muy relacionadas, esas dos, esto, esto es muy bonito, cuando uno empieza a pensar, cuando uno empieza a pensar, mire, si nosotros nos sanamos, más en esta parte, en esta parte emocional, sentimental, afectiva, si nosotros nos sanamos, más en esta parte, y si echamos a andar esto, fíjese, las cosas tan interesantes, que pueden suceder, porque una verdadera, renovación, de una comunidad, necesita todo esto, o sea, este es el comienzo, cierto, que es lo que vamos a hacer, en este encuentro, vamos a hablar un poco más, de esta parte, de sanación, y de reestructuración, y de conocimiento, de ese mundo, orgánico, emocional, sentimental, pasional, etcétera, pero fíjese, lo que sería, echar a andar todo esto, fíjese, lo que sería, uno decir, hombre, yo entiendo, que esto supone, unos cuantos sacrificios, yo entiendo, que la renovación, y revitalización, de la comunidad, requiere unos cuantos sacrificios, pero me doy cuenta, de que ese es el bien, y vamos a apuntar, hacia allá, y por supuesto, con respecto a Dios, que es lo que nos va a traer, la voluntad, nos va a traer, la búsqueda, de la gloria divina, que también se simplifica, diciendo, es el amor a Dios, por ser Dios, no por, no por otro motivo, sino porque, él merece ser amado, entonces, es el ansia, ansia, de su gloria, ansia, de la gloria divina, ansia, de su gloria, si, que es el amar a Dios, por ser Dios, entonces, fíjese, ese esquema, tan precioso, que surge ahí, cuáles son, los actos propios, de la inteligencia, de la voluntad, de la inteligencia, es buscar la verdad, y de la voluntad, es buscar el bien, cuando eso se aplica, a las cuatro realidades, a mí mismo, al mundo, al prójimo, y a Dios, entonces, la inteligencia, me permite, adquirir verdadera, conciencia moral, dominio del mundo, o sea, conocimiento, para dominio del mundo, lenguaje, y noticia de Dios, y con respecto, a la voluntad, nos permite, esculpir la propia vida, modificar, tecnológicamente, el mundo, obrar con abnegación, y caridad, con respecto, al prójimo, y, vivir, experimentar, ansia, de la gloria divina, buscar, esa gloria, que es como, un acto muy puro, de amor, hacia Dios, bueno, este es el esquema, binario, el esquema, binario, que nos encontramos, en Santo Tomás, este esquema, se basa, en la segunda parte, en la segunda parte, de la suma teológica, donde nos habla, Santo Tomás, de la parte, de las pasiones, donde habla, de lo voluntario, y donde habla, de unas cuantas, de esas virtudes, de las virtudes, humanas, y teologales, en donde nos vamos, a concentrar nosotros, nos vamos, a concentrar, en esta parte, nos vamos, a concentrar, en esta parte, la parte, orgánica, corporal, emocional, porque, en la medida, en que vayamos, encontrando conciencia, de esto, vamos a mejorar, procesos de formación, realmente, me impactó, como se han dado cuenta, me impactó, lo que me decía, mi amigo eudista, no estamos formando, esta parte, no la estamos formando, por lo menos, no suficientemente, y el resultado, de eso, es que la gente, la gente sale, sin las destrezas, necesarias, sin las capacidades, necesarias, eso es grave, eso es grave, o sea, usted que sentiría, que fuera a predicar, en la catedral, primada, fuera a predicar, un fraile, que no ha pasado, por una clase, de teología, yo creo que usted, miraría con terror, eso diría, ahora que irá a decir, ese señor allá, pues, ese terror, es el que deberíamos sentir, cuando estamos lanzando, a la vida consagrada, personas, que quizás, necesitarían, mucho más conocimiento, y formación, en estas áreas, porque, de eso va a depender, muchas cosas, que sacamos, con que la gente tenga, que sacamos, con que la gente tenga, una tremenda, formación académica, uno o dos doctorados, pero con unos resentimientos, impresionantes, y eso nos está pasando, en la iglesia, hay personas, que tienen su resentimiento, y que están esperando, la hora de que, el desquite, están esperando, la hora del desquite, cuál es su lema preferido, mi lema preferido, es, que, todo provincial, es finito, entonces, está esperando, su hora, o como decía, el otro, también caerá, entonces, hombre, así, o sea, dígame, dígame, a qué estamos jugando, o sea, qué juego, va a ser ese, en la iglesia, dígame, dígame, qué va a ser una iglesia, donde yo estoy esperando, que usted termine, porque usted tendrá, que terminar, y entonces vendré yo, y el otro dice, sí, pero espere, que yo también, luego vendrá, mi revancha, es una cosa, preocupante, podría sucedernos, lo de ese chiste, de la pareja, que llegó a los 60 años, de matrimonio, entonces, los entrevistan, pero había algo raro, en la fiesta esa, había algo raro, porque, pues no se veía, como mucha alegría, más bien, como muy serio, sobre todo, la pareja, muy serio, pero bueno, un periodista, le pregunta, al señor este, que ha cumplido ya 60 años, de matrimonio, cuál es su secreto, y el otro le dice, mire, yo no, no he sido muy feliz, en el matrimonio, la verdad, no he sido muy feliz, pero yo tampoco, le iba a dar el gusto, a ella, de morirme primero, entonces, una especie, una especie, de resistencia, y no, yo tengo miedo, de que haya frailes, así, y usted, porque no se muere, no, no les voy a dar el gusto, no les voy a dar el gusto, déjeme, déjeme, que yo sé lo que hago, déjeme, que yo sé lo que hago, bueno hermanos, hemos terminado, la brevísima exposición, brevísima exposición, de la antropología, teológica, de santo Tomás, mostrando, las riquezas, que tiene, y a partir, de nuestra próxima charla, nos enfocamos, un poco, en esa parte, que hemos llamado, emocional, y sentimental, y todo aquello, no para encerrarnos, en nosotros mismos, si, no se trata, de que cada uno, salgan del encuentro, diciendo, lo que yo decía, que nadie me comprende, nadie me comprende, no, más bien, estos son claves, cierto, con mucha madurez, queremos ver estas claves, para avanzar, en nuestra comprensión mutua, y en nuestro caminar juntos, gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, en el principio, ahora y siempre, por los siglos, y por los siglos, amén.